Carlos José Lugo es el nuevo gerente general de los Tigres del Licei. Carlos José, cronista, pero además de eso, un conocedor del mundo del béisbol, sobre todo de las nuevas estadísticas de lo que ocurre en el mundo del béisbol, bueno, pues sustituye a Junior Novoa como nuevo gerente general del equipo del Licei. En el béisbol también están como en la política, desde ya tomando decisiones, para cuando vuelvan a temporada, no los cojasando batatas. Lo que pasa es que el béisbol, la gente piensa que el béisbol solamente es la temporada, el béisbol es una industria. Una preparación. Claro, y los equipos son empresas, ahí hay una logística igualito que cualquier empresa, ya sea del ámbito industrial, financiero, igual, 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 todo igual. Recuerdo Federico la inversión que hizo Bonetti. Oh, pero claro, con los leones del escogido. Y dijo, el que batea, el que tiene tanto, oye, ganaron. Sí, sí, porque vinieron con otro criterio, con un criterio más empresarial, con una visión de ganar. Le dieron esa bola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!